¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Veremos que para ese avance Méndez tendrá que enfrentarse con una cruda realidad y es encontrar a Vicky con su mejor amigo. Eso le dolierá en el alma. A lo que Jaime no tendrá otra opción que pedirle perdón y contarle toda la verdad de cómo sucedieron las cosas. Obviamente para Méndez será muy duro saber esta realidad, pero también será un alivio para él porque podrá estar con el gran amor de su vida que es la doctora Alejandra. Pues él está enamorado de ella y la única razón por la que no estaba con ella es porque pensaba que Vicky sí estaba embarazada de él. Así las cosas, las cosas ya se irán organizando, pues Méndez volverá otra vez con la doctora Alejandra, volverá a rehacer su vida y todos estarán felices y contentos. Y Jaime pues obviamente tendrá que quedarse con Vicky porque Vicky ¿con quién se quedaría? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.